Esta semana en el gastro noticiario, tras 170 años, el pueblo donde nació el whisky entonces volverá a producir su bebida nacional, toda la información más adelante. Científicos alertan que endulzantes artificiales pueden ser peligrosos para la salud a largo plazo y en las notas curiosas, estudios saca la lista de las bebidas que más hidratan y el agua potable ocupó el décimo lugar. Y además, un enólogo de Italia produce vino tinto de $100,000 pesos en el techo de su casa y aseguró que no quieren que los beban. Si quieres saber por qué, no te muevas porque aquí te lo contamos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Curiosos de la gastronomía, me da gusto darles la bienvenida nuevamente a este su gastro noticiario de esencias, donde no solo les damos simple información, sin información, con sazón. Empezamos el noticiario con una nota que me llama mucho la atención. Sabemos que hoy en día muchas cosas tienen endulzantes artificiales, que al sustituir al azúcar prometen que te ayudarán a bajar de peso o por lo menos a tener una vida más saludable. O edulcorantes, que también ayudan a endulzar cosas que en su naturaleza deberían ser amargas. Pero una investigación hecha por científicos de Israel y Estados Unidos, tras una serie de experimentos que realizaron, encontraron que estos endulzantes artificiales podrían ser dañinos, pues en un estudio que se realizó a 120 personas, a algunas se les dio sacarina o sucralosa, o también llamada esplenda, usadas comúnmente en postres ya que endulzan demasiado. Y se encontró que esas personas eran menos capaces de absorber el azúcar en el transcurso de dos semanas. Y a los que se les dio endulzantes como stevia o aspartamo, los cuales se encuentran en refrescos de dieta o jugos, se vio que tenían una alteración en su microbioma intestinal, lo cual está relacionado con el desarrollo de asma, enfermedades inflamatorias crónicas, obesidad y entre otras cosas. Para hacer este estudio se les dio a estas personas, uno de esos cuatro endulzantes artificiales o un placebo, a personas sanas entre los 29 años, más de 3 veces por semana por 14 días sin exceder los niveles recomendados. Tras ello, los investigadores que lideraron este estudio indicaron que no deberíamos dar por sentado que esos endulzantes son seguros hasta comprobarlo, pero por mientras la advertencia ya está hecha. Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud lanzó una encuesta este año para saber cuál era el efecto que tenían los edulcorantes en las personas y este concluyó que los resultados sugieren que hay un daño en el organismo a largo plazo, lo que puede provocar enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o incluso la mortalidad. Aunque recargaron que se necesitan más investigaciones de mayor tiempo para saber si estas asociaciones son genuinas. Y entre otras noticias, por primera vez en 170 años se reanudará la producción del whisky escocés en su lugar de origen, informaron los medios escoceses. Por ahí del año 1823 una legislación de Escocia tuvo que hacer que tres familias de Cabrach tuvieran que legalizar sus destilerías, así como regular sus fincas. Por tanto aquel whisky de cebada que producían se volvió un producto legítimo y las instalaciones florecieron y entonces este whisky que producían en Cabrach pues se volvió famoso y muy apreciado por la gente. Sin embargo, por diversos factores las destilerías de Cabrach tuvieron que cerrar sus puertas una por una y el pueblo se deshabitó hasta que tuvo menos de 100 habitantes. Pero después de más de siglo y medio se aprobó un fondo de 3.5 millones de libras esterlinas para volver a construir una destilería en Cabrach. Y un futuro centro patrimonial que exhibiera el arte y la alquimia de hacer esta bebida nacional de Escocia. Se espera que este proyecto se concluya el próximo año y que ayude a hacer un nuevo capítulo en la historia de este pueblo para que vuelva a aparecer en el mapa y renazca como un lugar importante de patrimonio escocés. Entre otras noticias, una sobrecargo del Reino Unido en TikTok compartió para más de sus 800 mil seguidores un consejo que te va a sorprender, pues aseguró que no deberíamos de tomar ni café ni té durante los vuelos, esto al asegurar que los tanques donde almacenan el agua no están limpios o muy rara vez los limpian, además de que saben es agradable, por ello es que dicen que el personal del avión muy rara vez toman esa agua, así mismo aseguró que las piezas de las cafeteras no se limpian a menos de que una de esas se rompa y no limpian toda la cafetera, solo una parte de ella y las ponen al lado del lavabo. Pues si esto sucede en Reino Unido, pero sería interesante saber si en México también tienen los mismos hábitos, pues si todo un tema de investigación. Y ahora vamos con las notas curiosas de la semana. Científicos de la Universidad de San Andru en Escocia dio a conocer la lista de las bebidas que más hidratan y eso te va a sorprender porque el agua potable del cual consideramos que es la más saludable, pues si esta no figura entre las primeras, ya que ocupó el número 10 después de bebidas como el refresco, las bebidas energizantes y la leche. Esta lista de acuerdo con los expertos está basada en la forma en la que los cuerpos responden a las bebidas y aunque el agua nos hidrata y de forma rápida, no es la que lo hace por el mayor tiempo. Un ejemplo lo pone el Dr. Ronald Mogan de esta universidad, al asegurar que cuando uno toma mucha agua en poco tiempo, el cuerpo comienza a sacar el agua también de una forma rápida, por eso la orina sale blanca, lo cual es un aviso de que el cuerpo no está manteniendo los beneficios de la hidratación. Asimismo la administración corporal de la hidratación está influida por los nutrientes que tienen las bebidas, por ello la leche desnatada o la entera, los refrescos de cola y las bebidas energizantes están por encima del agua, por la lactosa, el azúcar, las proteínas y las grasas que tienen, además de que el sodio que tienen algunas ayudan a retener por mayor tiempo la hidratación corporal. Pero espera, no por eso tenemos que tomar refrescos de cola o de otro tipo, porque aún así todavía estos refrescos tienen mucho azúcar y eso nos puede ocasionar otros problemas cardiovasculares, así que todavía el agua sigue siendo más nutritiva, eso sin duda. Y entre otras noticias, una mujer en Indiana, Estados Unidos, puso a conservar hasta 426 alimentos en su propia casa, con solo la ayuda de libros y videos en internet. Según Kelsey de 30 años, ella comenzó a enfrascar estos alimentos cuando se mudó a una nueva casa, donde producía en un pequeño cultivo de esta casa una variedad de vegetales, hasta arroz, pasta, hierbas y cenas completas. Kelsey explicó que ella aprendió a conservar desde pepinillos hasta carne de res, al usar métodos de deshidratación y agua para enlatar, esto para almacenarlos por meses. La idea era conservar estos alimentos de temporada y poderlos guardar hasta invierno, sin embargo, con toda la comida almacenada también podría utilizar esta comida cuando sucediera algún desastre natural o incluso si volviéramos a estar en una nueva cuarentena o pandemia. Así que sí, su familia de tres tiene mucha comida de aquí hasta el otro año. Y entre otras noticias, un enólogo de Italia comenzó a vender vinos imbebibles, producidos en el viñedo más pequeño del mundo, el cual se encuentra en el techo de su casa y la bebida ronda por ahí de los 100 mil pesos. Según medios internacionales, el vino tinto que produce Tulio Mazzoni se llama Via Mari 10, que también es la dirección del edificio, y solo produce 29 botellas de vino cada año. Sin embargo, Mazzoni explicó para medios de Estados Unidos que no quiere que sus compradores beban su vino, sino que muestran la botella y la admiren como una expresión artística, como la botella de vino tinto que se produjo en el viñedo más pequeño del mundo en el techo de una casa. Y tú, ¿qué piensas al respecto? Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy y seguramente nos estaremos viendo la siguiente semana con más noticias de este mundo gastronómico que cada día nos sorprende un poco más. Y si te gustó, no se te olvide de dejarnos un like, suscribirte y dejarnos algún comentario porque eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente ocasión. Chauco.